Bueno, lo he dicho antes de publicidad, vamos a seguir hablando del vino, sobre todo vamos a seguir hablando del sector de la enología. Vamos a comentar a continuación esa entrega del nombramiento de Madrina del Mosto 2021 que ha otorgado este pasado sábado la Asociación de Enólogos de Andalucía. Y es que mañana es San Andrés y el refrán lo dice por San Andrés, el mosto vino es. Bueno, pues para hablarnos de lo que está trabajando la Asociación Andaluza de Enólogos para acercarnos la figura de Virginia Miller, que es la que ha sido nombrada Madrina del Mosto 2021 por esta asociación, ya nos acompaña su vicepresidenta Reyes Gómez Rubio. Reyes, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias Ana. Bueno, el sábado pasado se celebró esa cena en Cherry Golf Jerez, en donde se le entregó a Virginia Miller ese nombramiento de Madrina del Mosto, que es un nombramiento que se creó en el año 2005. Correcto. Desde entonces lo han ostentado diferentes figuras de todos los ámbitos, de hecho la última vez, la edición pasada que fue en 2019, porque en 2020 no hubo por el tema de la pandemia, fue Juanlu Fernández de Lu, Alma y Cocina, con lo cual se representa siempre este nombramiento a cualquier persona que está relacionada, de una forma u otra, con el mosto. En este caso, Virginia Miller, ¿quién es? Esa era la idea, siempre nuestra idea era que la persona que nos represente o que represente lo que es esa figura de padrino o madrina del mosto, defienda los vinos de Andalucía, porque aunque está muy centrado en Jerez, la asociación es de genólogos de Andalucía, que nos gusta siempre recalcarlo, que es verdad que la gran mayoría estamos aquí y la mayoría de los eventos se hacen en la zona, pero representamos a todos los vinos andaluces, a todos los genólogos de Andalucía. Y buscamos siempre eso, personas que de alguna manera estén vinculadas al mundo del vino, ya sea porque participan, como en el caso de Virginia, en hacer eventos, como Juanlu, que evidentemente es un gran defensor de los vinos de nuestra tierra, también algunos periodistas, hemos tenido cantantes, no sé, incluso el primero fue Bertin Osborne. Bertin Osborne, sí. Exacto, el listado, la verdad es que es bastante... Bueno, el mundo de la iglesia también, porque el que fue obispo de Nuestra Iglesia, sí, Juan del Río, también fue nombrado. Sí, sí, el azobispo castense también fue nuestro padrino. Y bueno, teníamos muchas ganas porque nuestra querida ya fallecida doña Pilar Plas fue madrina nuestra y teníamos ganas de que fuese también otra mujer, que parecía como que costaba, y entonces decidimos que fuese Virginia, que bueno, tiene una trayectoria ya bastante larga, lleva bastantes años ya vinculada al mundo de los vinos de Jerez a través de su escuela, o por así decirlo, Cherry Explorers, que ella se dedica a formar la formación en inglés. Ella está muy vinculada al mundo del vino por su padre, por Eduardo Miller, que mucha gente lo conocerá por la academia que tenía de inglés aquí en la ciudad, por el tema del vino, y su madre que era profesora. Entonces, por un lado y por otro, le viene el tema de la enseñanza, de los vinos, y encima en inglés, porque ella también tiene pasado, la haber estado viviendo muchos años en Estados Unidos, en Texas, en El Paso, y bueno, la verdad que nos parecía una persona idónea para ser la defensora durante un año, porque dura un año, tiene que estar durante todo un año defendiéndonos y llevando por donde pueda los vinos de Andalucía. Y esa es su función durante todo lo que queda de mandato. O sea, durante todo este año tiene que representar a los vinos de nuestra comunidad autónoma, pero el título es padrino del mosto, porque se quiere introducir el mosto como esa vinculación con los vinos, como el primer caldo, el primer vino. Estamos ahora justamente ya en la época, hemos terminado la vendimia, que se hace en agosto-septiembre, y siempre la fermentación dura, tiene un tiempo, un proceso, necesitamos que venga el frío, para que el vino ya sea, digamos, en las condiciones óptimas, y ahora mismo nosotros en general lo que tenemos es lo que llamamos mosto, que realmente le llamamos mosto, pero no es mosto, eso ya tiene alcohol. Es un vino joven, vino del año, que tiene entre 12, 13 y 14 grados de alcohol. Claro, porque el mosto no tiene alcohol. De hecho, muchas veces si vas a otros territorios del territorio nacional, tú dices mosto y no es lo que nosotros aquí lo vinculamos con el mosto. Aquí nadie se le ocurriría darle un mosto a un niño, en cambio a lo mejor en la zona norte sí le da un mosto a un niño. Entonces, la idea es esa, de a partir de mañana, ya como el día oficial, en el que las banderas rojas empiezan a ondear en nuestros mostos, porque ya hay mosto, a partir de mañana ya el mosto ya se convierte en vino y ya es como que ya podemos empezar a consumirlo, que ya toca la época. Y aquí, por ejemplo, si tenemos esa tradición vinculada mucho a la gastronomía, del consumo del mosto, no sé si en otras provincias andaluzas, o en otros territorios andaluces, ¿también pasa lo mismo o no? En nuestra zona es que es muy particular porque nuestros mostos son la base de lo que van a ser luego los vinos de Jerez. Son mostos que ahora tenemos que alcoholizar, pero no dejan de ser... Este mosto en otras zonas sería ya vino, y sería vino blanco para comercializar. Es decir, sería un vino que se filtraría, se embotellaría y se vendería. Porque no deja de ser un vino, ya es vino. Realmente lo que pasa es que tenemos esa costumbre de llamar de mosto, pero es un vino. Y perfectamente se podría embotellar y vender, como un vino blanco de otro tipo de variedad de uva. Lo que pasa es que la uva palomino, aquí principalmente se usa para luego alcoholizarla y meterla en nuestro sistema de criadera y solera. De ahí también, no competencia, pero sí los retos que tiene cada anólogo desde cada bodega para poder sacar la mejor calidad de ese mosto. De hecho, vemos concursos de mosto, el Consejo Regulador también apadrina ciertos certámenes que van encaminados al mosto y muy vinculados a la gastronomía típica de nuestra zona en esta época del año. Entonces, eso también es un reto, es el primer reto de los enólogos de cada campaña. Sí, nuestra época favorita del año siempre decimos que es la vendimia. Todo el enólogo que le pregunte seguro que te va a decir que es nuestra época favorita porque nos saca de la bodega, estamos más en el campo, como que es el culmen de todo el año cuidando la vid y ahora empiezas a ver el fruto. Y luego, la continuación justamente es la obtención de ese mosto. Hacemos todo lo posible para que ese mosto tenga esas características que buscamos y nosotros dentro de la asociación también hacemos un concurso que lo hicimos el martes pasado. Lo presenta cada enólogo que quiere de su bodega y el mosto ganador es el que se bebe la cena del sábado. ¿Y quién fue? Barbadillo. Este año ganó Barbadillo. Bueno, Barbadillo que además hoy está de aniversario porque son 200 años desde su creación y el presente de la Junta está hoy en Sanlúcar, con lo cual está de enhorabuena también Barbadillo en este caso. Sí, sí, normalmente siempre se ven presentar, han ganado varias veces y el mosto del año muchas veces se lo han llevado ellos y este sábado pues le dimos el premio también, que será un pequeño premio también. al mejor mosto de la asociación y lo recibió Juan José Mesa, que es el presidente de la asociación, que también trabaja en Barbadillo, Catina, que también es la que lleva el campo, la directora del campo de Barbadillo, que también estaba allí y quien los seleccionó, que fue el compañero Juan Carlos, Juan Carlos Barrera, también de Barbadillo. Entre los tres son los encargados de elegir el mosto que presentan al concurso y fueron los que se llevaron el premio. Reyes, como enóloga, ¿qué características tiene que tener un mosto? Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes palos, del vino del fino, el amontillado, el palo cortado, pues cada uno tiene sus propias características. ¿Y el mosto qué características tiene que tener? De hecho, buscamos distintas características porque luego, en función de las características que tenga ese mosto, vamos a alcoholizarlo para que comience una crianza biológica o vamos a alcoholizarlo para que comience la crianza oxidativa. Es decir, cada uno tiene unas características. Son vinos que buscamos que tengan el mayor grado alcohólico, de forma natural, para no tener que alcoholizar tanto. Y luego, una componente que llamamos acidez volátil, que es la que tiene los vinagres, pues cuanto más baja sea, mejor. Y luego, pues intentamos también buscar, cada vez se está intentando buscar más que tengan las características que te da la propia tierra, el propio terruño. Y son aromas también muy frescos, aromas muy florales. Son muy derivados de lo que es el campo, la viticultura. Buscamos que los aromas primarios, que ahí podemos llamar, que son los que te da la propia variedad palomino. Que siempre se ha dicho que la palomino no da... Siempre se le... como que la tenemos un poco castigada. Está castigada como que otras variedades de uva dan aromas más florales. Y por eso, como que nunca se embotella vino de palomino. Se utilizan otras variedades blancas, por ejemplo, verdejo, que es la que todo el mundo conoce de rueda. Es una variedad blanca, que sí que tiene unos aromas florales, pero bueno, que no está palomino. De verdad, quien prueba los mostos, está viendo realmente las características que puede tener ese vino blanco hecho con la variedad palomino. Son bastante aromáticas. Es una uva que es muy aromática, que la gente dice... Se ha dicho muchas veces que no, pero realmente sí que lo es. Bueno, y en el mosto nuestro se puede comprobar. Y se vincula, lo hemos dicho al principio, con la gastronomía, con los típicos platos de esta época de la berza. De invierno, de invierno. ¿Marida también con otro tipo de platos? Sí, la verdad es que, como te digo, no deja de ser un vino blanco. El mosto, aunque lo llamemos así, es un vino blanco que lo podríamos vender, como te digo, en cualquier época del año y tomarse en verano con algún... Tomarías un vino blanco, con un pescado, con un salada... Exactamente, es bastante versátil. Lo que pasa es que es verdad que normalmente lo consumimos en esta época, antes, el momento previo de la alcoholización. Cuando ya lo alcoholizamos, ya a mí no me pregunto si tengo mosto, que ya no tengo mosto en la bodega, ya lo que tengo es el vino alcoholizado. Claro. Entonces, como que ahí es donde ya termina. No hay que pasar invierno y ya no hay más mosto. Bueno, hay que ser promotores del consumo del mosto aquí, de este primer caldo que sale de la uva después de la vendimia y que en Jerez sí se identifica de una manera diferente que en el resto de territorios. Volviendo a la Asociación de Enólogos de Andalucía, has comentado que mayoritariamente los actos y las actividades tienen que ver mucho por la provincia de Cádiz, porque es donde mayor actividad hay. Pero, ¿existe una gran representación de todas las provincias andaluzas? Tenemos socio de todos. ¿Hay buenos vinos en Andalucía en general? Sí, sí. Tenemos asociados de todas las provincias. Tenemos una gran cantidad en Sevilla, tenemos también en Córdoba. Obviamente la denominación de Córdoba, Notilla Moriles, es bastante grande. Después también tenemos en la zona de Huelva, tenemos mucho de allí, de esta zona. Málaga, es que realmente tenemos varias de O en la zona. En lo que es la comunidad entera. Y creo que de Almería a Jaén son de las zonas que menos tenemos. Pero la zona de Granada, por ejemplo, también tiene muchísimas zonas de viñedo que están haciendo cosas muy buenas. Recientemente hemos tenido la cata de una compañera, de Virginia Bosquet, que vino a hacernos una cata. Y la verdad es que nos trajo unos vinos espectaculares de aquella zona. La verdad es que nos quitando, incluso saliéndote de las denominaciones de orígenes típicas, tenemos otras zonas que no tienen de O, pero que se están haciendo unos vinos bastante curiosos. Un ejemplo también es la propia provincia nuestra, con los tintos y los blancos. Antes lo comentábamos con Santiago Jordi. El hecho de ese crecimiento exponencial que están teniendo y además con muy buena calidad, incluso recuperando variedades de uva que se habían perdido. Se habían perdido, sí. Tenemos un terreno muy bueno. No solamente lo que es el terreno, sino la climatología. Realmente las características que se dan en nuestras zonas son muy óptimas para el cultivo de la vid. Y bueno, compañeros, tenemos compañeros en la asociación que están haciendo cosas muy interesantes, ya no solamente dentro del sector de Jerez, sino también lo que es fuera, como se dice, vino de la tierra de Cádiz. Y tanto vino blanco como vino tinto, están haciendo cosas muy, muy buenas. Y que se están además introduciendo en los mercados, en las líneas de consumo, además como una buena respuesta por parte de los consumidores, con lo cual eso también indica la calidad de estos vinos. Sí, además se está intentando por esta parte del sector elevar el precio, que es como yo creo que el reto que tenemos aquí en Jerez, que es darle el valor que tienen que tener nuestros vinos. Y todo eso beneficia a todos, es decir, que haya algún compañero que saque un vino con un gran precio, al final te salpica a ti, como quien dice, ¿no? Hace que tú también se valore más tu trabajo y el vino que estás elaborando. Sí, porque hay que ponerle precio a ese valor que tiene, a esa calidad que tienen estos vinos. Por lo demás, Reyes, ¿qué otras actividades o qué retos tenéis por delante desde la Asociación de Enólogos de Andalucía? Pues mira, yo también pertenezco a la Junta Directiva de la Nacional, de lo que es la Federación Española de Enología. Y desde lo que es la Federación estamos trabajando mucho por la defensa de la profesión. Igual que, bueno, yo creo que todas las profesiones, vosotros sabéis también lo que es el tema del intrusismo, de gente que hace ciertas prácticas que tienen que estar controladas en nuestro caso, ¿no? Hay ciertas prácticas como adicción de ácido tartálico, ciertas cosas que se hacen en el viñedo y demás, que tienen que estar controladas y supervisadas por un enólogo. Un enólogo que esté licenciado, que tenga su carrera. Que para eso existe esa formación reglada universitaria. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que estamos defendiendo muchísimo desde la Federación, evidentemente desde las asociaciones. Y en el caso de Andalucía, además, todo el que entra en la asociación solamente puede ser enólogo. Tiene que ser o habilitado o licenciado o ahora ya hoy en día graduado. Y es algo por lo que se está luchando mucho. Santi Jordi empezó esta lucha en su momento también desde la... Porque él fue presidente de nuestra asociación, luego pasó a ser de la Nacional y ahora pues lo tenemos, fíjate qué suerte tenemos en Jerez de tenerlo en la Unión. Y estoy segura de que él va a continuar la lucha de... Sí, eso ha comentado, ha comentado que por ahí van a ir parte de los objetivos que se han marcado para los próximos años. Y luego lo que es la asociación en sí, siempre trabajamos por hacer, por divertirnos un poco también. Y el que era noranólogo cuando acaba trabajando en una bodega se centra mucho en los vinos de su bodega. Es lo que vive su día a día. Entonces de esa manera pues nos unimos entre nosotros, nos contamos los problemas. Realmente la asociación sirve para que no estemos cada uno en su parcela, sino al contrario, intentar que luego si uno tiene un problema pues tengamos a quien acudir entre nosotros mismos. Que no existe esa competencia, sino que todo lo contrario, ¿no? Realmente yo tengo muy buenos amigos en todo el resto de bodega y es gracias a estas actividades que hacemos, ¿no? De cata que hacemos en el Consejo Regulador, que es nuestra sede. Sí. Y otro tipo de actividades, pues bueno, como la que hemos hecho este fin de semana, por ejemplo, que hemos tenido un torneo de croquet. Cosas así que dices, oye, mira, pues entre amigos y al final a las que se crea un lazo muy bonito, yo creo, en la asociación. Oye, el tema de la investigación, el IMAX temasí, la implantación de nuevas tecnologías, el cambio climático, todo esto, ¿cómo afecta a la investigación propia de los enólogos, de los profesionales? Pues mira, es que justamente la función del enólogo es que parte y va desde lo que es la viña, puede trabajar perfectamente en la viña, viendo cómo evoluciona el viñedo, la bodega o en terrenos justamente de investigación. Tenemos muchos enólogos que trabajan en la Universidad de Cádiz, y aquí tenemos la suerte de contar con muchísima gente en los departamentos de ingeniería química y de enología que están en Puerto Real, en Cádiz. Sí. Y la verdad que hacen mucho trabajo también en el IFAPA, tenemos muchas zonas aquí donde se llevan investigaciones y cada vez que hay un problema, por ejemplo, tenemos un pequeño problemilla en la ocupante, en la uva, en la madera, y desde el IFAPA se está haciendo un trabajo enorme, pues buscarle la solución. Y bueno, la verdad que siempre hay, si no hay maneras de solucionar problemas, pues de mejorar siempre la calidad de la uva y de los viñedos. Estamos en continua formación y en continuo de desarrollo. Y después, bueno, pues para poder tener el resultado que magníficamente tenemos aquí, primero nuestra denominación de origen y luego pues los vinos de la tierra de Cádiz, los vinos y los tintos y los blancos que, bueno, que están saliendo con una calidad impresionante y no tienen nada que enviarle a ninguna otra denominación para nada de nuestro país. Y hay que consumir los vinos nuestros, hay que hacer todo lo posible por dejar de pedir un... con todos mis respetos. Otra denominación, diferente tradicional de tintos o blancos que solemos encontrar. Pero que pedir un vino tinto de la tierra de Cádiz es lo que tenemos que buscar siempre. Bueno, pues Reyes, muchas gracias por habernos acompañado. Virginia Miller, recordamos, es la madrina del mosto 2021, nombrada por la Asociación de Enólogos de Andalucía, que va a ostentar este reconocimiento o este título durante un año. Ella tiene ese proyecto de Share Explorer que está formando a futuros expertos de los vinos de la denominación de origen del sherry en idioma internacional, en inglés en este caso, con lo cual es una labor muy importante a la hora de exportar y seguir ampliando esos sherry lovers que tenemos que ir conquistando más terrenos de nuestro planeta. Así que consigamos ser una comunidad muy amplia, que ya lo es, pero crecer aún más. Así que le damos la enhorabuena también a Virginia por este reconocimiento y todo también nuestro reconocimiento a vosotros como Asociación de Enólogos de Andalucía por la labor que realizáis. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos de nuevo hasta Los Cisnes, allí en este centro comercial. José Manuel Jesús, nuestro compañero, estuvo hablando antes con el representante de la Cámara de Comercio de Jerez y a continuación lo va a hacer con la presidenta de ACOGE. Se ha celebrado durante este pasado fin de semana diversos desfiles de modas protagonizados por comercios y marcas, firmas que se dan cita, que están presentes en el centro de nuestra ciudad a través de ACOGE y también esa feria comercial con esos stands que se ha podido visitar hasta este pasado domingo. Así que damos de nuevo paso a nuestro compañero José Manuel Jesús. Pues seguimos desde Los Cisnes. Hoy es un día interesantísimo aquí y también en los próximos días con la celebración de este acontecimiento lúdico y con el que vamos a disfrutar todos. Vamos a hablar con Nela García, que es la presidenta de ACOGE, que es una de las organizadoras de este acontecimiento. Nela, ¿qué tal? Un saludo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues muy bien hallado porque estamos muy bien aquí, con una idea estupenda, magnífica, para apoyar al pequeño comercio y sobre todo al comercio del centro de Jerez. ACOGE ya muchos años luchando para que esto sea así. Estamos en una fecha perfecta para este tipo de eventos y celebraciones. Cuéntanos un poquito de qué consiste. Pues mira, y gracias también a los fondos europeos y a la Cámara de Comercio que apoya este tipo de dinamizaciones, pues vamos a dar visibilidad a la moda, a complementos y a diferentes stands con ideas de también regalos de cara a las fechas que ahora mismo se nos aproximan. Por eso este año lo hemos hecho un poco más hacia el otoño y pensando ya en esa fecha navideña. En esta tarde de viernes tenemos cuatro pases de modelo, desde Donald, moda infantil y de ceremonia infantil, hasta modas aurora que también lleva ceremonia y de vestir, la casita de Lupita que es más moda casual y juvenil y cerramos con Mercedes Gómez que también tiene una gama de ropa tanto de calle como de fiesta, como de salir o eventos y de fiestas. Y mañana, que tenemos sábado por la mañana y sábado por la tarde, empezamos con moda flamenca a la una, con Tamara Flamenco de calle Santa María. Tenemos toda la tarde con mi mucho y complementos, María José Modas, Cataleya Style, Evane Novias y Lolates que también es de moda infantil y de ceremonia infantil y cerramos con un cuadrito flamenco que nos viste Fátima Canca Flamenco el sábado, así que de flamenco a flamenco. Y además tenemos stands, porque este año hemos querido incorporar el hecho de que se puedan visibilizar también las propias tiendas de moda con sus stands y stands de otros compañeros de comercio y de servicios profesionales. Y además hemos invitado a dos ONGs que también van a estar presentes aquí con su iniciativa solidaria para recaudar para sus propios proyectos. Es decir, que la diversión y el entretenimiento está más que garantizado para venirse al centro, venirse a los cisnes y para disfrutar en esta época del corazón de Jerez, como yo suelo decir. Pues sí, es que estamos en pleno corazón, nunca mejor dicho. Además, el domingo por la mañana, que también están los stands, tenemos animación infantil, ¿vale? Para que tengamos juegos y diversiones. Y luego desde aquí, pues nada, a tomar algo en el propio los cisnes o por todo alrededor con la gastronomía tan rica y tan variada que tenemos en el centro de Jerez. O sea, que siempre hay una excusa para venir, para disfrutar y para aprovechar y ver nuestros escaparates, hacer las compras, hacer reservas. Tenemos compañeros que hacen apartados, es decir, aquí pueden tomar nota también para escribir cartas a los Reyes Magos, de bicicletas, en fin, de muchas cosas como tenemos en el centro. Cuando hablamos de moda en Jerez, hablamos de éxito, porque siempre que se organiza una pasarela de moda, sea flamenca, sea de otro tipo de vestimenta, esto se llena. Hombre, es algo muy agradable, muy vistoso, la puesta en escena es muy bonita, hay muchísimo trabajo detrás, ¿eh? O sea, yo quiero agradecer a la empresa de Ana Belén Morillo, que es la empresa que lleva los desfiles adelante y a todo su equipo. El gran trabajo que se hace, las modelos también, son muchas horas que tienen, no solo para esto, sino para todo lo que se preparan, ¿no? Pero el ver una prenda en una percha no es lo mismo que verla desfilar por una pasarela, por una alfombra roja y por una pasarela con esas bellísimas modelos y modelos, y bueno, y además que hay para todas las tallas, para todos los públicos, es decir, que siempre es un evento muy bonito. Además, cuando hay pasarela infantil, también los niños, se hace mucho más gracioso el poder verlo. Además, interesante lo que tú dices, sí, son prendas que podemos ver en cualquier tienda de acoge, cualquier tienda del centro, y la tenemos vista por una modelo o un modelo, ¿no? Es interesante también verlo desde esa perspectiva. Pues sí, es que nosotros tenemos una diversidad de comercio de textil y de moda muy amplia, desde prendas más económicas hasta prendas más exclusivas, y eso también nos hace fuertes a la hora de ser un punto de venta importante, no solo en Jerez, sino para toda la provincia. Somos un núcleo muy atractivo de comercio y por la variedad que tenemos en todos los tipos de comercio y servicios que entre todos sumamos, y somos un foco de atracción importante para toda la provincia. Siempre se ha dicho que si quiere algo tiene de, bueno, en este caso llamativo, es que su gente sabe vestir muy bien, siempre se ha dicho históricamente, ¿no? Gracias. Sí, sí, no, los jerezanos cuando salimos sobre todo de fiesta... No, al menos eso se suele escuchar fuera. Sí, sí, es verdad que es. También tengo que comentaros que, bueno, ACOGE es grande, muy grande, vamos a hacer ya mismo 40 años de que existe la asociación, y ya no es solo centro, es decir, nosotros vamos creciendo también con el resto de zonas de Jerez, y aquí de hecho tenemos compañeros que están ubicados en otras zonas, que antes tenían su tienda y se han movido de sitio, o ahora tienen dos tiendas, una en el centro y otra afuera. Pero pertenecen a ACOGE. Pero sí, sí, no, asociados, ACOGE todos, también los pintores del Eslava, que es una asociación cultural que esta sociedad también ACOGE, y también que, si tienes un momentito, te quiero presentar una cosa arriba con ello. Una exclusiva te voy a dar. Muy bien, pues después no la fuente y la grabamos con nuestro compañero cámara, Sebastián Pérez. Ya la última, Nela, ¿cómo lleváis el tema de la pandemia? Ya se respira un poquito más, ¿no? Se respira un poco más, pero hay que seguir siendo muy prudente, los contagios tú sabes que pueden repuntar, entonces hay que seguir haciendo llamamientos al tema de mascarillas, al tema de cierta prudencia, y si seguimos como hasta ahora, pues seguiremos sin restricciones, que es lo que queremos. Pues Nela García presenta ACOGE, muchas gracias por acogernos, nunca mejor dicho aquí, en este lugar maravilloso, para disfrutar de estos días tan magníficos, de mucho entretenimiento, de mucha moda, y de muchas exposiciones, y nada, que salga todo muy bien, y a seguir trabajando por el comercio. Pues sí, gracias a vosotros, y siempre acordarse que aunque sea también online, las tiendas de Jerez también vendemos por redes sociales, por WhatsApp o por páginas web, así que apoyemos el comercio local. Nela, muchas gracias. Adelante, Ana. Bueno, pues ese mensaje de también comprar online, que las tiendas y los comercios del centro también tienen ese servicio de compra online, lo digo para aquellas personas que están acostumbradas ya a comprar a través de internet, pues que sepan que también tienen esa oferta de productos del comercio de cercanía. Nosotros nos vamos a, Felicidad, a la vuelta vamos a hablar de esa campaña de Cruz Roja, que ha puesto en marcha, orientada para los más mayores, para aquellas personas de avanzada edad, que se encuentran en una situación de soledad, pues han puesto en marcha la campaña Devuélvele la ilusión. El objetivo es conseguir 700 pares de guantes en nuestra ciudad, que Cruz Roja luego entregara a estas personas con motivo de la Navidad. Con el presidente de Cruz Roja, hablaremos en tan solo unos instantes, y tenemos por delante también, esa campaña en la que está trabajando Siloe en las pruebas de detección precoz del virus VIH, y también la gala del 25 aniversario del Teatro Villa Marta, que tuvo lugar el pasado viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!